Bienvenidos a un nuevo tutorial. Os saluda MetalMrForever. En esta ocasión, este tutorial será complementario al último publicado en el canal MMFTutoriales, llamado Control al rendimiento del PC y Climbo, en el que os explicaba cómo mejorar el rendimiento de la memoria RAM y que podréis acceder a dicho tutorial a través del enlace que podréis ver aquí en pantalla. Con la pequeña aplicación llamada SystemBlock sabréis de forma muy sencilla qué aplicación tiene abierto un proceso determinado sin la necesidad de hacer consultas a través de internet. A diferencia de otras ocasiones, esta vez os dejaré dos enlaces diferentes en la descripción del vídeo que os derivarán a la página oficial donde podréis descargar la aplicación de SystemBlock para 32 y 64 bits y otra con un paquetito que he hecho para vosotros en el que podréis encontrar, además de la aplicación también para 32 y 64 bits, una guía traducida al español para que conozcáis los comandos que puede utilizar esta aplicación. Esta vez haré la descarga a través del paquete que podréis descargar a través de Mediafile. Podréis comprobar que la descarga es muy rápida. Simplemente es acceder a la dirección que os dejaré en la descripción del vídeo, os derivará a esta página y le dais a Download. Veréis que la descarga es muy rápida. Ya está descargado. Os dejará un archivo RAR como éste, en cual si os voy a encontrar que no hay virus ni nada, voy a pasar aquí el virus para que podáis ver. Vale, nos encontraron amenazas y lo único que tenéis que hacer es extraer lo que viene dentro y os dejará una carpetita como ésta. Cuando tengáis la carpeta del escritorio, mi recomendación es que dicha carpeta la dejéis en un lugar que no vayáis a mover, ya que dentro de esta carpeta se va a crear un archivo LOCK cada vez que hagáis una búsqueda a través del sistema LOCK. Como podéis ver dentro de la carpeta, aquí tenéis una aquí en español, que os podrá servir para conocer los comandos para poder buscar información. También la tenéis en inglés, de la página que la descargué. Como podéis ver, aquí tenéis los dos ejecutables. No se instalará en vuestro sistema operativo. Es una aplicación portable. Lo único que tenéis que hacer es elegir el sistema que tengáis, si es de 32 o 64 bits, y lo único que tenéis que hacer es ejecutarlo como administrador. Esto es importante. Para que podáis acceder a partes de vuestro sistema operativo, necesitáis tener derechos de administrador. Ahora os voy a enseñar cómo podéis buscar algo de información. Como podéis ver, la interfaz es muy básica, pero va a ser de mucha utilidad, muy valiosa. Normalmente vamos a utilizar System Lock cuando hayamos ido al administrador de tareas y hayamos encontrado algún proceso o algún servicio que está consumiendo bastante CPU y no sabemos con la información que nos suministra Windows a qué programa se debe. Yo os voy a hacer el ejemplo con audio.dg.exe. Lo único que necesitamos saber es el nombre del proceso. En este caso es este que os he dicho, audio.dg.exe. Es importante que el servicio o el proceso esté activo en ese momento, porque si no está activo en ese momento, System Lock no os lo encontrará. Es un detalle que voy a tener en cuenta. Sabiendo cuál es el proceso, podemos cerrar el administrador de tareas y nos dirigimos a la interfaz de sistema. Y os voy a enseñar los comandos básicos, pero que os van a suministrar mucha información. Los dos más necesarios son el de Service y el de Process. Vamos a escribir dos puntos, Service y en la línea de abajo vamos a poner el ejecutable. En este caso era audio.dg.exe. Es importante que escribáis el ejecutable correctamente, porque si no, no os encontrará tampoco dicho servicio o dicho proceso. En la línea de abajo vamos a poner el comando Process y en la línea de abajo audio.dg.exe. Vale, una vez están bien correctos los nombres tanto del ejecutable como de los comandos, lo único que tenemos que dar es Look y automáticamente nos generará un informe en esta misma carpeta. Como podéis ver es bastante rápido. Ya está, ya lo tenemos generado. En la sección Service no ha encontrado nada porque es un archivo que se abre manualmente, es un servicio que se abre manualmente. Pero en los procesos nos está mostrando todos los módulos que se abren junto con este proceso. Y esto es una información muy valiosa porque así podéis saber de un vistazo a qué ejecutable se debe. Si aún necesitáis saber más información sobre este proceso, lo que vamos a hacer es copiar dicho proceso, que es este que veis aquí. Lo copiamos y esta ventana la podemos minimizar o cerrar. En este caso la voy a cerrar ya que el próximo archivo log se va a crear dentro del mismo. Antes de continuar debéis de tener en cuenta que según qué comando utilicemos va a tardar más la búsqueda. Ahora lo que vamos a utilizar son dos comandos que van a ser muy útiles también para poder conocer algunos detalles más. El primero es dos puntos file y en la línea inferior vamos a pegar la dirección. En este caso es esta. Vamos a darle a la línea inferior y vamos a poner doble dos puntos cs info. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle a look para que se nos genere otro informe. Como podéis ver esto va a tardar un poquito más, pero tampoco demasiado. Se nos abrirá ahora la ventana. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Cada vez que os aparezca un informe lo único que debéis de hacer para conservar los informes es guardarlos. Vale, le damos a guardar como y lo podremos añadir directamente en la carpeta donde tenemos el programa. Y le podemos poner pues el nombre que queramos. Y yo le pondré prueba. O vosotros podéis ponerle el nombre del ejecutable o del proceso que estabais investigando para diferenciarlo de los demás. Le dáis a guardar y se nos incorporará en dicha carpeta. Bueno, ahora ya aquí tenemos algunos detalles más. Estos detalles son importantes porque si en algún momento necesitáis alguna ayuda a través de algún foro, pues con estos datos podréis aportar más información para que os puedan ayudar a resolver si esto es un problema o si es una cosa normal del sistema operativo. Bueno, pues amigos, he hecho una vista un poco general de la aplicación System Look. Creo que es un buen complemento para el tutorial anterior que, como os he dicho anteriormente, podréis encontrar en esta sección de aquí. Y nada, espero que os sea de utilidad y que sea de vuestro agrado. Recordad que si os gustan los tutoriales comentéis o deis a me gusta o os suscribáis al canal. Nada amigos, me despido de todos nosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós.